Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar de la cisticercosis. Antes del parcial habíamos hablado de la teniasis, ¿no? Entonces creo que esté claro, la teniasis se produce por la ingestión de carne de cerdo. Doctora, buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. ¿Se ve en la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces, como les decía, tenemos que tener en claro que la teniasis se produce por la ingesta de carne, ¿no? Que esté contaminada con las larvas, ya sea de teniasolium o saginata. Si es que nosotros consumimos carne de res, va a estar contaminada con teniasaginata, ¿no? Si consumimos carne de cerdo, entonces cualquiera de esas. Eso se llama teniasis. Pero ahora vamos a hablar de la cisticercosis. La cisticercosis va a ser producida por la ingesta de carne de cerdo. En este caso, solo la cisticercosis se da por la teniasolium, ¿ya? Y no así la teniasaginata. Entonces, cuando yo voy a hablar de cisticercosis, cuando yo voy a ingerir alimentos o agua que esté contaminada, ¿no? Con huevos de teniasolium, ¿ya? Entonces, la cisticercosis había sido por ingestión de huevos de teniasolium que se pueden ir a cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero generalmente se va a lo que es el cerebro, se puede ir a lo que es los músculos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso, ¿no? Entonces, a eso se llama cisticercosis, ¿no? Por consumir huevos, ¿ya? Entonces, vamos a ir hablando. Esta cisticercosis tiene un periodo de incubación muy largo, ¿no? Puede ser como un promedio de 4 a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si digamos un paciente, ustedes tienen y están sospechando de cisticercosis, y a veces se le pregunta al paciente si consume carne de cerdo y les va a decir, no, yo soy evangélico del séptimo día, no consumimos carne de cerdo, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto tiempo tienen que preguntar? Es muy importante. Y él les va a decir hace dos años, ¿no? Pero tiene, digamos, quistes en el cerebro. Pero te dicen, no, ¿cómo carne de cerdo? Entonces, pero hace 4 o 5 años comía carne de cerdo. Ah, sí comía, porque todavía no me había convertido en evangélico, tal vez les dice. Pero como verán ustedes, no solo es por consumir carne de cerdo, la cisticercosis, sino es por consumir verduras que estén infestadas o alimentos o aguas que estén contaminadas con estos huevos de teniazolium, ¿ya? Entonces, la cisticercosis había sido por ingestión de huevos de teniazolium que pueden estar en alimentos o agua, ¿no? Entonces, o es que un paciente esté eliminando huevos de teniazolium. Y en este caso, a veces se le pregunta, ¿no? Si es que come de algún restaurante o él nomás se prepara su alimento. Y nos dice, o de la calle, si come de la calle. A veces se enojan y nos dicen que nunca come de la calle, pero sí de restaurantes finos. Pero como les anticipaba en algunas clases, no sé si a ustedes les dije, se ha hecho estudios en, por ejemplo, pacientes que son, digamos, millonarios, que tienen sus, digamos, como lo dicen sus servidores, esas personas que se los cocina, sus mucamas, ¿no? El ama de llaves, no sé cómo se llaman. A ellos se les ha hecho estudios y ellos tenían, este, que estaban eliminando en sus heces fecales huevos de teniazolium, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos como preparaban los alimentos, no tenían ese adecuado lavado tal vez de mano, se olvidaban, tal vez estaban correteando. Entonces, de ese modo, se ha encontrado en ellos, ¿no? Entonces, por ese lado también, no comen carne de cerdo, pero por ese lado, si es que alguien está eliminando huevos de teniazolium y no se lava las manos, entonces puede contaminar también, ¿ya? Entonces, el mecanismo va a ser ano, mano, boca. Si no se lava, después de ir al baño, ¿no? En los restaurantes, como les decía, si sirven pollo, no están, hay harto cliente que esté haciendo cola, por ejemplo, y no se la va, se olvidan, tienen guantes, pero van al baño, no se olvidan, se olvidan de lavar las manos y ahí pueden estar estos huevos de teniazolium. Entonces, el ser humano va a ser un huésped accidental cuando hablamos de la cisticercosis, en este caso, ¿no? Y la transmisión, como les digo, o les dije hace rato, es por ingestión de alimentos y bebidas que estén contaminadas contaminadas con estos huevos de teniazolium, cuando hablamos de la cisticercosis, ¿no? El ciclo es ano, mano, boca, o puede ser por regurgitaciones también. Una vez que ingerimos estos huevos de teniazolium, va a llegar a lo que es el tracto gastrointestinal y ahí va a ser liberado por los jugos gástricos, ¿no? Ese huevo, este huevo que les dije, que no se puede distinguir la especie cuando hacemos el copro parasitológico. No se sabe si este huevo es de solium o saginata, ¿no? Son muy parecidos entre las especies. Por eso, cuando vemos al copro, no podemos decir la especie. Por eso, teniazolium nomás, ¿no? O reportan, se encuentran huevos de tenia, sí, en el laboratorio, en el copro parasitológico y ustedes o nosotros vamos preguntando si es que consume carne de cerdo o si no consumen, ¿no? O alguna vez ha visto eliminar proglotides, todo eso, tenemos que preguntar para llegar a un diagnóstico. Estos parásitos, una vez que llegan al tracto gastrointestinal, ahí los jugos gástricos van a hacer, ¿qué? De eclosión. Hemos dicho que acá adentro tiene cabecitas, es cólex, que tienen seis ganchos, ¿no? Entonces, una vez que llega, estos revienten, eclosionan gracias a los jugos gástricos y, por tanto, van a atravesar lo que es la mucosa intestinal y van a ir llegando a lo que es el torrente sanguíneo por la circulación portal, se pueden ir, ¿no? Diseminando a cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero los lugares más frecuentes que se van a ir a diseminar son el cerebro, los músculos, ¿no? Hasta el globo ocular, etcétera. Pueden encontrar la circulación sanguínea e irse a cualquier parte de nuestro cuerpo, pero se va con mayor frecuencia al cerebro. Entonces, como verán, el periodo de incubación de cuatro a cinco años, ¿no? Hemos dicho que cuando hemos hablado de la teniasis puede estar hasta 30 años, ¿ya? Entonces, la cisticercosis humana es una enfermedad que se desarrolla con el subdesarrollo, ¿no? Entonces, se va a presentar en países que no tienen buena infraestructura sanitaria. También la educación de estos pacientes, principalmente, se ven estas cisticercosis donde se crían cerdos en, o sea, es decir, no crían en cabañas, ¿no? Donde se va creciendo el cerdito. Y, por tanto, ellos tienen acceso a la materia fecal humana y de esa manera van a ir infectándose los cerditos si les ha ido anticipando. ¿Ya? Entonces, podemos ver, puede afectar esta cisticercosis en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Puede estar en Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, hasta el Brasil, Colombia, Venezuela y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, como verán, tenemos que diferenciar. Hemos hablado de los huevos, ¿no? Entonces, la cisticercosis había sido por ingestión de estos huevos que se parecen a una llanta porque tienen una corteza radiada de color café, ¿no? Y dentro de estas alberga lo que es la oncósfera o el embrión hexacanto, ¿no? Porque se dice hexacanto porque contiene seis ganchos que son refringentes. Son, como pueden ver ustedes, son esféricos o boideas pueden ser y van a llegar a medir de 30 a 45 micras de diámetro. Sin embargo, cuando estas ya se van a, ya se van al cerebro. En el cerebro, estas tienen tres formas, ¿no? Estos, ¿cuáles son las formas o las tres formas de cisticercos? Si les preguntan, ustedes dirán la celulosa, racemosa y la mixta o también a la mixta lo denominan de transición. Son formas de neurocisticercos, ¿ya? Entonces, como verán, la quística o vesicular o celulosa también se llama, es la más frecuente que mide de 5 a 10 milímetros y son de forma oboides con la característica de que dentro de esta celulosa tiene su escólex invaginado, como pueden observar. La racemosa va a ser la más grande, puede medir hasta 9 centímetros, es lobulado también, pero a la racemosa especialmente nosotros vamos a encontrar en los espacios subaracnoideos y hasta en el cuarto ventrículo, ¿no? Pero con la característica de que esta carece de escólex, no tiene escólex, como en este caso puede ser, no tiene nada dentro, solo vacío lleno de líquido, ¿ya? Y tenemos por último lo que es la intermedia o mixta o de transición. Esta es la más grande. Como dice, es un hombre mixta, puede tener escólex o no puede tener escólex, ¿ya? Entonces, esas son las tres formas de cisticercosis o formas de neurocisticercosis. Entonces, vamos a hablar del ciclo evolutivo, ¿no? Ciclo biológico de la cisticercosis. Recordando, se produce en este caso por ingerir huevos, ¿no? Acá están los huevos de teniasolium, que puede estar en nuestros alimentos. Cuando hemos hablado de la teniasis, era por ingerir huevos, larvas, en este caso larvas que estén en la carne. Y nosotros comamos las carnes que no estén bien cocidas, ¿no? Poco cocinadas o algunas veces comen crudas y de esa manera va a ingresar a nuestro organismo. Pero ahora, en la cisticercosis había sido por ingerir huevos de teniasolium, ¿no? Esos huevos van a ingresar por nuestra boca con estos alimentos, ¿no? Y de esa manera nosotros nos vamos a infectar. Va a llegar al intestino, ahí ya había habido ya el parásito, digamos, este paciente ya tiene lo que es plateña adulta y ella va a ir liberando los huevos, ¿no? Y esos huevos, por eso es importante que tengamos lo que son los servicios básicos. Y estos pacientes hacen sus necesidades al aire libre y de esa manera el chancho se infecta y ahí va a estar, ¿no? Entonces, por ingestión, una vez que llega al intestino y estos huevitos eclosionan en el intestino y van a irse por la circulación, ¿no? Sanguínea, van a diseminarse y le gusta irse más a lo que es el cerebro y a los músculos, ¿no? Entonces, de esa manera uno se va a infectar de la cisticercosis. Una vez que se va al cerebro se ve de esta manera. Esto es en pacientes que ya han fallecido, los anatomopatólogos lo estudian, ¿no? Como pueden observar, existen varios quistes, ¿no? Llenos de líquidos, ¿no? En toda parte. Mientras, de acuerdo al lugar que vayan a ir a localizarse, estos quistes van a producir la clínica, ¿ya? Entonces, primero tenemos lo que es la respuesta del huésped, ¿no? En este caso, nosotros, cuando una persona sufre de cisticercosis, ¿qué es lo que es real? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Entonces, en este caso, una vez que ingresa a nuestro organismo la oncósfera o el huevo que hemos dicho con embrión hexacanto, hace que induzca, cuando ya está en el cerebro, induce a la formación de anticuerpos específicos. Es decir, va a haber la activación del complemento 1. Por tanto, va a aumentar la producción de las citocinas, que son las que forman el sistema de inflamación, ¿no? Van a empezar a producir, se van a inflamar, ¿no? Digamos, este quiste y alrededor se van inflamando y eso es lo que nos va a dar la clínica, ¿no? Como las interleucinas 2, interleucinas 4, el interferón gamma, todo eso se va a activar para protegernos a nosotros. Pero pasa, no reconoce, digamos, en vano está activándose este sistema de inflamación, ¿no? Entonces, pasa y va a haber una infección tardía. Eso es al inicio, ¿no? Una infección tardía se va a desarrollar, por tanto, una reacción granulomatosa causando una destrucción, ¿no? En este caso va a haber aumento o disminución de las células blanco, de los linfocitos, eusinófilos, células plasmáticas y monocitos, cuando es una infección tardía. Y si es que no pasa tampoco en nuestro cuerpo, ya no puede hacer nada más, estos quistes se empiezan a calcificar, ¿no? ¿Cuánto tiene que pasar para que se calcifique estos quistes? Se van secando, ¿no? Por eso dice hay una reacción granulomatosa. Se vaya secando eso, ya no hay líquido, ¿no? Entonces, se calcifica en un promedio de 2 a 7 años se va a ir calcificando. Ya, entonces, a veces cuando solicitamos, por ejemplo, el paciente ha sufrido un accidente automovilístico y para descartar tal vez si tiene alguna fractura craneal, piden una tomografía, ¿no?, o una radiografía y ahí encontramos quistes, ¿no?, calcificados. O sea, el paciente le pregunta si tiene alguna molestia, te dice que no tiene ninguna molestia, ¿no? No hay ningún, no tiene. Pero antes tal vez ni si tenía cefalea, les puede decir, ¿no? Nos puede mencionar. Pero, sin embargo, a veces puede pasar así, ¿no? A veces con dolor de cabeza, tenía náuseas, pero va al médico y nadie le encuentra, nadie se imagina que puede estar sufriendo cisticercos. Peor, si le pregunta que es evangélico, no consume carne de cerdo, ¿no? Entonces, se olvidan del mecanismo de infección. También hay respuesta del parásito. ¿Cómo más responder? Hace rato les hablaba de la respuesta del huésped, del hospedero. Pero, sin embargo, el parásito también, ¿qué es lo que hace? El parásito empieza a secretar esta sustancia que es la paramiocina y esta paramiocina hace que inhiba la activación del complemento, que les he dicho, tiene que activarse el aumento del sistema del complemento, pero, sin embargo, inhibe la paramiocina. Entonces, va a afectar la vía común del complemento. Por tanto, deja, digamos, neutralizado, ¿no? Una vez que activa esto, también hay lo que es el factor de metacestru. En este caso, este factor es sensible a la RNA-asa, ¿no? Por tanto, esta RNA-asa inhibe lo que es la proliferación celular, ¿no? Que va a ser inducida por estos mitógenos. Entonces, por tanto, va a ir inhibiéndose la respuesta humoral y celular. No va a haber ninguna reacción del hospedero, ¿no? Porque va a ir como que desapercibiéndose, ¿no? Frente al hospedero. También secretan proteasas de cisteína. Esta proteasa reduce el número de estos linfocitos. Por lo que les decía, van a ir disminuyendo los linfocitos CD4 en las personas. Entonces, por eso a veces pasa desapercibido. Va a haber también, cuando hay esta reducción de estos linfocitos, va a haber reducción de los linfocitos por el medio de lo que es la apoptosis, ¿no? Una muerte programada, ¿ya? También otra acción, otra respuesta del parásito ante el hospedero, existe el mecanismo de evasión, ¿no? En la cual ésta tiene la capacidad de poder rodearse por proteínas del ser humano y no pasar a ser reconocido, ¿no? Entonces, pasa como desconocido, ¿ya? Entonces, por eso varios quistes se pueden ir formándose. ¿Cuál va a ser la clínica de la cisticercosis? La cisticercosis, ¿no? Por neurocisticercosis, tanto ya sea en los seres humanos y en los cerdos, ¿no? Tiene varias etapas de desarrollo estos parásitos, ¿no? Tenemos lo que es la etapa encefálica. Esta etapa, ¿no? Donde el paciente va a presentar o también se conoce como pseudotumor, ¿no? Desaparece porque va a ir destruyéndose también nuestra inmunidad, empieza a destruirse. Hay unas dos o tres quistes de estos cisticercos, empieza a destruirse, ¿no? Entonces, ya no va a haber ninguna clínica. Va a ser, digamos, muy leve. Entonces, cuando ustedes vean en las historias clínicas, ¿no? O cuando diagnostiquen, se pone síndrome de hipertensión intracranial. Los pacientes empiezan con cefaleas, ¿no? Y hay retención del líquido porque van a ir comprimiendo, ¿no? Síndromes convulsivos. Todo paciente que venga a partir de los 30 años que les diga si tiene convulsiones, ¿no? Pueden ser al principio focalizadas. Luego se hacen tónico-clónicas generalizadas una vez al día o dos veces a la semana. Ustedes tienen que pensar en cisticercosis. Soliciten lo que es, si no tiene dinero, un compro parasitológico buscando lo que son los huevos de esta tenia. O puede ser que soliciten, si tiene dinero el paciente, pueden hacer tomografía también, ¿no? A veces el seguro no cubre, ¿no? El SUS. Pero si está en un tercer nivel asegurado, ahí hay todo, ¿no? Pueden solicitar. O puede haber síndrome tumoral por compresión, ¿no? Hay cefaleas holocranianas, hemicranianas, ¿no? Y afrontales. O sea, hay que descartar, ¿no? Todo paciente que venga con cefalea hay que descartar. Por ahí la cefalea puede ser a causa de la hipertensión cranial, ¿no? Puede estar su presión elevada, ¿ya? O puede ser que tenga migraña también. Muchas veces la cisticercosis es confundida con una migraña, ¿no? Entonces, los pacientes le dicen, tiene migraña. El antimigraño es de la nunca mejora, ¿no? Tiene náuseas, algunas vómito. Ya después ya pasa tiempo, seis meses, un año, ya está convulsionando el paciente. Entonces, todo paciente mayor a 30 años, van a pensar ustedes, ¿por qué ha convulsionado la epilepsia, no? Entonces, descartar si es la neurocisticercosis. Y, doctora, ahí en pacientes menores de 30 años puede convulsionar también. Hay que buscar la causa. No siempre es por cisticercosis, ¿ya? Pueden ser otras causas, ¿no? Es que hay también que la epilepsia es hereditaria, ¿no? Que su familia esté sufriendo de epilepsia también, ¿no? Entonces, esa. Tenemos lo que es la etapa quística, donde en esta parte se encuentra el quiste rodeado de una reacción inflamatoria, que les decía, se activa lo que es el sistema de complemento, ¿no? Para poder, y así se manifiesta la clínica. Tenemos la etapa de degeneración, es decir, que está iniciando, o es decir, está empezando a perderse líquido, ¿no? Ya está empezando a lo que es calcificarse. Y la etapa de calcificación, o lo que se conoce como degeneración completa del parásito. Ya no tiene líquido, ya está seco, ¿no? Eso es calcificación. Como les dije, pacientes pueden convulsionar. Tienen que pensar en cistercosis de acuerdo a la epidemiología, ¿no? La clínica, la epidemiología, bastante nos va a ayudar para el diagnóstico. Y el laboratorio nos va a dar el diagnóstico certero, ¿no? Etiológico. Entonces, la clínica siempre, el paciente les va a decir que ha cambiado de humor, ya está más irritable, tal vez se enoja con cualquier situación, ¿no? O es que el motivo de consulta puede ser que ha convulsionado, ¿no? Una vez, ahora ya está aumentando a la semana, dos veces está convulsionando, o más puede ser al día, tres veces puede convulsionar, o en las noches. Todo eso tenemos que preguntar, ¿no? Y la edad del paciente también nos va a ayudar para poder diagnosticar. ¿No? Las cefales. Siempre tienen que medir. No es hipertensión, no es migraña. Entonces, el parásito, ¿no? O puede ver visiones dobles, borrosos, ¿no? Por eso, ¿ya? Entonces, si ve esas visiones, alucina tal vez porque ya está cumpliendo ciertas áreas. Ustedes recuerdan por anatomía las áreas de Brockman, ¿no? Entonces, es importante. Para diagnosticar, el diagnóstico es de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente, y bastante nos va a ayudar el diagnóstico epidemiológico, ¿no? Que nos importan los antecedentes de estos pacientes, por ejemplo, como los hábitos higiénicos también, ¿no? Laboratorial. Siempre tienen que solicitar en cada paciente que estén sospechando de cistercosis coproparasitológico. ¿Qué vamos a buscar? Los huevos radiados, ¿no? Como ya antes les dije. Si no encontramos nada ahí, podemos realizar exámenes o diagnósticos parasitológicos indirectos, como el ELISA, ¿no? Vamos a buscar, en este caso, para la detección de antígenos, ¿no? Y el gol estándar, si digamos acá en el indirecto nos sale positivo, vamos a solicitar exámenes complementarios como el imaginológico, ¿no? En este caso, una tomografía bastante nos va a ayudar para realizar el diagnóstico. O si es que no hay tomografía, pueden solicitar una radiografía buscando los quistes, ¿no? Y si no hay quistes, quiere decir que solo en el copro van a salir los huevitos, entonces va a ser solo teniasis, ¿no? Entonces, ahí está. Pueden observar. Estas son una radiografía donde hay los quistes, ¿no? Los negritos son llenos de líquidos, por eso se ve así negritos, ¿ya? Y esta es una tomografía, es un quiste único, ¿no? Un quiste único tiene un halo de calcificación. Ya está iniciando a calcificarse, ¿ya? Esa etapa de calcificación. Y esto ya es un quiste calcificado, ¿no? En una resonancia. Así se ve blanquito. También cuando ya están calcificados en una radiografía, se ven estos puntitos negros, se ven blancos, ¿no? Como en este caso, ¿ya? Entonces, así vamos a observar. Si ven ustedes algo, por eso es importante que ustedes sepan una tomografía, leer, una lectura, una tomografía o una radiografía normal del cráneo, ¿no? Y así fácilmente nos damos cuenta. Pero esto, cualquier, hasta que no sabe leer ni lecturar se da cuenta. ¿Qué es esto, no? A veces los pacientes vienen solo con el, con la radiografía de cráneo o la tomografía de cráneo y van a traer. No van a solicitar ustedes, sino es que ellos nomás es que me han dicho por qué me duele mi cabeza y mi primo ha sufrido, ¿no? Entonces, a veces no hay nada y nomás había sido migraña o había sido que su presión se ha elevado, ¿no? Entonces, es muy importante esos datos. Una vez que ya sabemos el diagnóstico de cistercosis, vamos a utilizar lo que es el albendazol, ¿no? El albendazol utilizamos 10 miligramos kilogramos día durante 30 días, ¿ya? Entonces, utilizamos albendazol, después podemos utilizar el prasicuantel también en una dosis de 50 miligramos kilogramos día que podemos dividir en dos o tres días también, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Si es que nuestro paciente tiene convulsiones, vamos a utilizar anticonvulsivantes, que les decía, como la carbamazepina. ¿Cuánto? 200 miligramos día oral cada ocho horas. Ah, entonces, doctora, si mi paciente está convulsionando o lo diagnostican epilepsia, ¿está qué? Está tomando carbamazepina, ¿no? Para que no convulsione el paciente. Entonces, ¿por qué será convulsionante? Hemos dicho que en la anatomía, digo, en la patogenia, es que cada quiste, al principio empieza, tiene un halo inflamado, una reacción inflamatoria. Entonces, por tanto, hay convulsiones. Tenemos que dar también antiinflamatorios como la dexametasona, la betametasona, etcétera, ¿no? Que tienen una acción central, ¿ya? ¿Cómo vamos a prevenir, no? En la tenia, sí, se hemos dicho, por comer carne que esté infestada con larvas de tenia, ¿no? En este caso ya sea de cerdo o de res. Entonces, no es por comer carne la cisticercosis, pero sí tenemos que prevenir o evitar, ¿no? Que los pacientes realicen sus deposiciones fecales al aire libre. Tiene que hacer gestiones si esa comunidad no tiene los servicios básicos, ¿no? Que es muy importante. Y también tenemos que hacer control veterinario, ¿no? Si es que se consume estos animales, tiene que hacerse control veterinario estricto. Si es que comemos entonces de la cisticercosis, las verduras tienen que estar bien lavadas. El adecuado lavado de verduras es muy importante. Y también antes de preparar los alimentos y después de ir al baño, tenemos que lavarnos las manos. Entonces, debemos fomentar o sensibilizar sobre el lavado de manos. Ya el adecuado lavado de las verduras, que se debe lavar todas las verduras a chorro, no sumergiendo en las bañeras o bañatores que se dicen. Entonces, como les decía, en la teniasis tenemos que... Empieza en este caso, para que no sufran cisticercosis, hay que controlar la teniasis, ¿no? Tienen que comer primero con una adecuada cocción, la carne de vaca o de cerdo. También es importante instruir a los pacientes el adecuado eliminación de las excretas. Además, tomar en cuenta los tratamientos profilácticos. En áreas endémicas se hacen los tratamientos profilácticos con albindazol dos veces al año, ¿no? Y en lo colectivo se debe instruir y capacitar sobre el adecuado eliminación de las excretas humanas, ¿no? Que es muy importante. Además, el tratamiento de las aguas a fin de no contaminar también el medio ambiente. ¿Ya? Y por último, el control veterinario, ¿no? De estos animales que son considerados huéspedes intermediarios. Los chanchos, entonces, por lo tanto, deben crecer en cabañas, ¿no? No pueden estar deambulando por donde quieran, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para poder prevenir estas cisticercosis. Entonces, como verán, a veces, yo estoy comido hoy como carne de cerdo y mañana pasado no se va a manifestar, ¿no? Es muy, es asintomático, ¿no? A la larga. Después de siete años, imagínense, ¿no? Entonces, por eso así se ve, ¿no? A la larga. Entonces, eso sería en cuanto a lo que es la teniasis. Y, doctora, el tratamiento, si encontramos quistes, se hace cirugías, ¿no? Si son los quistes de gran tamaño más que estén produciendo parecias, ¿no? Alucinaciones, todas esas cosas, entonces, son quirúrgicos, ¿ya? Pero igual se da medicamentos, ¿no? Por 30 días les había dicho y de esa manera vamos a tratar. Una vez que ustedes ven pacientes que estén convulsionando, todo eso, piden tomografía y encuentran quistes que son grandes y ya le está produciendo parecias, tienen que derivar al neurocirujano, ¿no? Para que lo haga el seguimiento. Si es pequeño, entonces, y no quiere salir ni siquiera de la comunidad a la ciudad, en ese caso ustedes van a hacer tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la hidatidosis. La hidatidosis también es una tenia, ¿no? En este caso, pero es una tenia pequeñita del perro, ¿ya? Y nosotros somos huéspedes accidentales. Entonces, la tenia es una zoonosis que va a ser producida por cesto, el género más que todo del Echinococcus granulosus. Y en menor frecuencia, un 5%, puede ser Echinococcus multiloculares. Después hay otros Echinococcus, el Echinococcus bujeli, el Echinococcus oligarchus, ¿no? Pero nosotros nos vamos a hacer más énfasis en lo que es el Echinococcus granulosus, que es más frecuente, ¿ya? Entonces, los dos primeros son los más importantes, pero hacemos énfasis en el Echinococcus granulosus. Entonces, esta infección, la forma adulta del parásito, se denomina Echinococcus o Echinococcus también, ¿no? Según la especie, en este caso los hospederos definitivos siempre son los carnívoros, ¿no? Como los perros, pueden ser los zorros, lobos, perros salvajes, etcétera, ¿no? Hasta los felinos pueden ser. Entonces, la infección por estos parásitos, los perros son los huéspedes definitivos. ¿Por qué? Porque lo tienen el adulto, ¿no? Entonces, el hombre puede comprometerse de manera accidental, ¿no? Puede irse estos parásitos a cualquier parte del órgano. Más que todo, con mayor frecuencia, más del 55% de los casos, se va al hígado. Después se va a los pulmones. Se puede ir a cualquier parte del organismo, ¿ya? A cualquier parte. Entonces, como verán ustedes, es una tenia del perro bien pequeñito. Ahí está, igual tiene doble corona de ganchos. Su cabeza tiene cuatro o dos telos. Y después tiene una proglótide inmadura. Luego la madura. Luego tenemos el proglótide grávido, ¿no? Estos pueden tener hasta de 500 a 1,500 huevos cada proglótide. Entonces, como les decía, el género es el Echinococcus o Echinococcus. Y tenemos al Echinococcus granulosus, que es lo más importante. Pero también en menor frecuencia, la Echinococcus multilocular. Si nuestro huésped definitivo es el perro, ¿ya? Los perros por comer carne, ¿no? Que van a botar los... En este caso, el hombre. Entonces, es importante para erradicar esta hidatidosis, actuar en el hombre, ¿no? En este caso, tenemos que sensibilizar la importancia de esta enfermedad, la consecuencia que puede traer esta parasitosis. Entonces, va a medir de 3 a 5 milímetros de longitud. Es el más pequeño de las tenias, ¿no? Es un cestodo porque tiene cestas, es decir, dividido, fragmentado. El adulto va a estar en el intestino delgado del perro. Es decir, ustedes han llevado en histología, hay el borde en cepillo, ¿no? Como en el cepillo de dientes tiene cerdas. Y ahí, en el fondo de lo que están insertadas las cerdas, ahí se va a quedar con ese rostelo que tiene. Esas ventosas que tienen, los ganchos que les había dicho, que tiene de 30 a 40 ganchos con doble corona. Esta sirve como un mecanismo de fijación. Y lo que presenta, lo que son las proglótides o el cuerpo se llama estróbila y la cabeza es escólex, ¿no? Como las tenias igualitas, son planas. Las proglótides grávidas pueden medir de 2 milímetros y ahí presenta sus úteros grávidos. Estos son hermafroditas, ¿no? Ya les había dicho, los huevos contienen de 500 a 1.000 huevos, ¿no? Estas son esféricas o elipsoidales. Esos huevos de chinogocos granulosos pueden medir de 30 a 40 micras. En las heces solo vamos a encontrar los huevos. En las heces del perro, ¿ya? En las heces del perro. No vamos a encontrar proglótides. Entonces, cada vez que hace sus deposiciones fecales, el perro no se limpia con higiénico, ¿no? Entonces, este perrito se lame y puede estar los huevos, los chinogocos en su hocico, en la boca, en la lengua, ¿no? A veces se lamentó el pelaje y ahí nosotros podemos acariciarlo más que todos los niños, ¿no? Porque la clínica se va a presentar a los 20, 40 años de edad. No es rápido, ¿no? Es a la larga, ¿ya? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta este parásito, ¿no? A la larga, ¿no? Es que al mes, a la semana, ¿no? Después de años, ¿ya? Se va a manifestar la clínica. Puede venir por compresión, ¿no? Que le duele el hipocondrio derecho, todo eso. Entonces, estos perritos también tienen que tener controles veterinarios. En áreas rurales, los perros no tienen controles de veterinarios. Tienen tres, cinco perros para que cuiden a las vacas, ¿no? Para que arren las ovejas, todo eso. Lo quieren tanto, pero no lo desparasitan, ¿no? Entonces, le dan hasta carnes que están mal, ¿no? Que están mal al perro. Lo peor come el perro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el Echinococcus granuloso, su escólex, lo que les decía que tiene doble corona de gancho. Con eso se sujeta en el intestino del perro, ¿no? Y tenemos lo que es el escólex. Les había dicho, esta es la forma inmadura, inmadura, y luego viene el grávido, ¿no? El proglótide grávido. Y tenemos ahí el proglótide grávido con su útero racemoso, ¿no? Es parecido, es lo mismo casi de lo que es la tenia saginato solium, pero con la diferencia del tamaño. Sin embargo, las tenias del hombre son grandes, pueden llegar a medir hasta 10 metros. Sin embargo, esta tenia del perro mide milímetros, ¿no? Esa es la diferencia, pero son planas. Ahí están las proglótides con tensión de hematoxilineosina, ¿no? Que se puede observar bien, con claridad, los huevos. Este es el escólex, el proglótide grávido, ¿no? De esa manera se puede observar con útero racemoso y CD, los racimos de uvas, ¿no? Todos conocemos cómo son los racimos de uva. Y todo el gusano adulto, ¿no? Todo el gusano de Echinogoccus granulosos. Como pueden ver, tiene tres proglótides nada más, ¿no? Uno maduro, inmaduro, maduro y el grávido. Están los huevos de esta Echinogoccus granulosos, ¿no? Ovoideos, esféricos, que decía. Entonces, cuando ya van a ingresar a nuestro organismo, se forma lo que es el quiste hidatídico, porque se va, o hidatidos, ¿no? A lo que es el hígado. Habitualmente esta tiene la forma de un globo esférico, como pueden observar ustedes, y está lleno de un líquido transparente e incolor, ¿no? La hidatide tiene una pared constituida por una capa externa que se puede ver de color blanquecino, como clara de huevo, ¿no? Que esté coagulado adentro. Y a veces tiene un espesor variable, ¿ya? Además, está rodeada por una quitina llamada cutícula, ¿ya? Está secretada, está secretada por una capa interna que reviste también toda la extensión de esa pared. Es de color amarillo, granuloso, ya que puede medir hasta 15 micras de espesor esa pared, ¿no? Entonces, adentro de esta quiste tiene lo que es gran cantidad de núcleos, y es rica ese líquido en glucógeno, ¿no? Además, este parásito, estos, se van a alimentar, ¿no?, de ese líquido, ¿no?, estos parásitos, porque están llenos de scólex acá adentro, llenos de scólex, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando lo que les decía. Ese quiste, ese hidatide que han visto, esa bolsita, ¿no?, tiene un continente que es la pared, ¿no?, o pared también se llama, y esa tiene su cutícula. Esa cutícula, como alguna vez han pelado el huevo, el huevo cuando queremos separar la clara y la yema, ahí tiene una cutícula, ¿no?, esa parte blanquita. Esa se conoce como una membrana externa. Esta membrana externa es semipermeable, ¿no?, ¿qué quiere decir?, permite el paso de coloides, cristaloides, menos el paso a los microorganismos, por eso no se puede sobreinfectar cuando están íntegros. Después tenemos la germinativa, ¿no?, o prolígera también se llama. Esta va a desarrollar elementos de lo que es la hidatide, ¿no? Esta capa prolígera interna es rica en glucógeno, que eso va a alimentar a esa oncosfera, ¿no?, a ese quiste. Aparte de eso, aparte del continente, toda la pared, ¿no?, tenemos lo que es el contenido, ¿ya? Dentro de ese contenido están las vesículas prolígeras, ¿no? Esta es la membrana interna y esta contiene vesículas, ¿no?, contiene, esa vesícula contiene, o sea, una grande mamá y ahí hay pequeñitos, ¿no? Contiene escólises de 30, 40 escólises de ganchitos, ¿no?, en estas cabecitas de chinococos gránulos. Y escuchen, un ml de arenilla, esa arenilla puede ser variable, les dije, tiene 400.000 escólises, solo un ml de ese líquido del contenido del continente, tiene 4.400.000 escólises, imagínense, y un quiste, un quiste tiene de 4 a 5 ml de arenilla. ¿Cuántos escólises, cuántos gusanos van a tener ahí adentro, ¿no?, eso es muy importante. Otra parte, cada contenido tiene sus escólises, ganchitos, vesícula, esos escólises son estructuras de forma ovoidea que pueden medir de 200 micras de diámetro. Además, el contenido tiene también ganchitos, ¿no?, que son formaciones y ganchitos que miden de 30 micras, ¿no? Y dentro de ese contenido también están las vesículas hijas y esta es parecida a las hijas, a las vesículas o a las hidratides madre, ¿no? Tiene la misma capacidad de formar esas vesículas hijas a los escólises, ganchitos y líquidos. Una vez que hablamos del contenido, tenemos otra pared que es la adventicia, esa que va a estar pegado al hígado, ¿no?, esa parte. Entonces, es una, esta es una membrana fibrosa que se va a formar por reacción del órgano inquistado, ¿no?, para, digamos, para sujetarse. Ya, entonces, hay que tener mucho cuidado. Les había dicho, este contenido tiene un pH de 7.4, tiene una densidad de 1.007 hasta 1.012, ¿no?, de densidad, ¿no?, y una presión de 60, 80 centímetros agua. Ya, entonces, está, y ese contenido está compuesto, ¿por qué es tan alérgico, alergénico? Porque les había dicho el paciente, digamos, si hacemos cirugía, empieza, si hay o tiene un accidente de tránsito y revienta y muere por shock anafiláctico. Porque ese contenido está compuesto primero por agua, por cloruro de sodio, tiene glucosa, además presenta ese contenido, lo que es la uria, ¿no?, indicios de proteínas con propiedades antigénicas. Por eso es importante no reventarlo. Cuando hacen cirugía, no tienen que reventarlo, porque si no, nuestro paciente va a morir por shock anafiláctico, ¿no? Entonces, muy importante, esos jóvenes y señoritas. ¿Cuál va a ser el ciclo biológico? ¿Cómo uno va a sufrir el quiste hidatígico o la hidatidosis, no? La hidatidosis por hechinococcus granulosos no es una afección benigna, pero a pesar de su lenta evolución, siempre debe considerarse una enfermedad seria. ¿Por qué? Porque altera tejidos, puede irse a cualquier parte del organismo, les dije, y a veces necesita tratamiento quirúrgico, ¿no? Por eso es grave, ¿no? Que también puede tener, en este caso, cualquier procedimiento quirúrgico tiene complicaciones que pueden ser algunas veces hasta fatales, ¿no? Si se revienta. Pero también hay tratamientos como, podemos hacer quimioterapéuticos, ya utilizando fármacos, es decir, tratamiento médico, que también puede ser dificultoso, porque a veces no podemos erradicar del todo, ¿no? Ya que les había dicho, más que todos los pacientes van a venir con síntomas de este quiste hidatídico a los 20 o 40 años, no van a venir los niñitos, ¿no? Entonces, los síntomas pueden originar por compresión, por complicaciones del quiste, o puede ser por rupturas, ¿no? En este caso. Ya que pueden ocasionarnos las rupturas, reacciones alérgicas o anafilácticas, ¿no? Tardías, ¿ya? Y algunas veces se revientan y puede haber una hidatidosis peritoneada. O sea, se puede complicar con infecciones o bacterias que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, el ciclo biológico va a iniciar porque los pacientes fainean, ya sea en el área urbana, que tengan faineas, carnean o matan animales, como la vaca, la oveja, de forma clandestina, ¿no? Y en el área rural, porque estas carnes, ellos saben que está mal y lo arrojan al perro. Entonces, el perro va a ingerir estas vísceras que estén con quistes, ¿no? En este caso, como pueden observar, ¿ya? Una vez que ingiere estos quistes que están en las vísceras, se lo come el perrito y se ingresa a su intestino del perro y ahí se va a sujetar en su vellosidad intestinal, ¿no? Se convierte en adulto porque solo el escólex va a entrar y va a regenerar esos tres proglótides. Se vuelve adulto y va a ir eliminando los huevos, ¿no? Entonces, por eso se considera al perro el huésped definitivo porque tiene el adulto en su organismo. No vamos a ver estos adultos, digo, estos adultos, ¿no? Solo va a eliminar los huevitos. Entonces, como el perro hace sus deposiciones, no tiene baño el perro, hace sus deposiciones al aire libre. Ya una vez que hace sus deposiciones al aire libre y el perro viene, la vaca o la abeja empieza a consumir la pastura, ¿no? Entonces, de esa manera se va a infectar. Y nosotros somos huéspedes accidentales porque ese es el ciclo que hay, pero nosotros vamos a comer también cuando son niños, consumen alimentos como las vísceras de estos animales, o es que a los niños siempre les dejan tal vez con los animales, ¿no? Con los pesitos. Y de niñez, pues los niños son huérfanos, ¿no? No tenían padre ni madre y han crecido con los tíos y los tíos tienen que trabajar y lo dejan con los animales, ¿no? Entonces, por eso a la larga aparecía. Ahora, justo ese niño es empresario, ¿no? Y viene a consulta y nos dice que le duele el hipocondrio derecho, ¿no? Tal vez está ictérico, puede producir una ictericia obstructiva, ¿no? Entonces, o tiene algún prurito intenso, ¿no? Y le ves, las escleras están amarillas. Entonces, todo eso nos ayuda para el diagnóstico. Y le preguntamos si es que alguna vez ha comido vísceras o ha crecido en lugares agrícolas o ganaderas, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar para el diagnóstico. A veces, cuando es así, empresaria, no, yo nunca he comido, ¿no? Pero hace tiempo, si tal vez tiene su papá, de que ha muerto. Por eso en la historia clínica, todo se pregunta, ¿no? Si algún papá de algo ha fallecido, todo eso nos ayuda. No tengo papá, nos va a decir, ¿no? Entonces, nos ayuda para el diagnóstico esos datos. De esa manera se cumple el ciclo. Esto se lo traigo. Lo que les hablaba, tiene una pared externa que les decía, ¿no? Que se fibrosa para poder adherirse al hígado. Tiene una pared interna, ¿no? Que les decía, dentro ahí están los quistes hidatídicos hijos. Dentro de esos hijos tienen otros quistes hidatídicos, ¿no? Y dentro de esos, ahí están los escólises, ¿no? Que se puede observar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No tienen que saber. Si usted una vez que encuentran un quiste tamaño de una canica pequeña, ¿no? Tamaño de una arvejita puede ser esta, pueden crecer hasta 20 centímetros de diámetro, ¿no? Que ya van a ocasionar mayor complicación. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos parásitos o este quiste hidatídico crece de 1 a 5 centímetros por año va a crecer, ¿no? Entonces, hay que hacer controles. Si es que este paciente, por ejemplo, el tratamiento es de acuerdo a la edad también, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, 55 años o 65 años y han encontrado un quiste, ya es mejor ni tocarlo, ¿no? Y este quiste está tal vez 2 centímetros de diámetro, 3, 4, ¿no? Y si no está molestando, ahí nomás hay que dar tratamientos médicos, ¿ya? Entonces, tiene una evolución lenta. Solo es importante porque es muy frágil, puede reventar, ¿no? Y producirnos una reacción tóxico-alérgica. Eso tenemos que cuidar, ¿ya? Solo eso, ¿ya? Entonces, en cualquier localización puede originar trastornos locales, ¿no? Generales, pero de manera habitual durante años no causa síntomas ni ningún signo, ¿ya? Entonces, va a ir evolucionando de modo silencioso. Nosotros, en campañas de rastreo abdominal que se hace ecográficos, podemos encontrar casualmente, pero el paciente no presenta ninguna molestia, ¿no? Si no presenta, no hay que molestar, ¿ya? Entonces, es asintomático. La mayoría de las personas son asintomáticos, no presentan síntomas. Entonces, solo por exámenes imaginológicos podemos encontrar este quiste, ¿ya? Pueden estar andando con su quiste hidratídico hasta muchos años, ¿no? Y cuando ya llega al hueso, ya puede pasar 20 o 30 años. O sea, ya ustedes ven a un paciente que tiene quiste hidratídico y pasa 20 a 30 años, ya puede aparecerse hasta en el hueso, ¿no? Entonces, esa es la patología. La forma clínica puede presentarse de forma quística, ¿no? Un solo quiste, puede haber varios quistes, ya en el hígado. Entonces, los órganos con mayor frecuencia afectados son el hígado, ¿no? Ya les había dicho más del 50% de los casos, se va a ir al hígado y va a producir ictaricias, dolores a nivel del hipocondrio derecho, puede ser, ¿no? Entonces, de acuerdo a la localización, ¿ya? Y de acuerdo al tamaño también, ¿no? Se puede ir a los pulmones, ¿no? Cuando lleven neumología, igual les va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico de la hidratidosis? Ustedes van a decir, Echinococcus granulosa, puede ser el multilugolocularis también. Esos son los más importantes, pero estos ya saben cómo va a ingresar, ¿no? También el Echinococcus se puede ir al vaso, a los riñones, se puede ir a la piel, a los músculos, al sistema nervioso o cualquier parte, una vez que ingresa a la circulación, ¿no? Estos huesos. Y después se manifiestan los huesos cuando una vez ya les decía que ya se ha diagnosticado a la Echinococcus, al Echinococcus granuloso, ¿no? A la hidratide o quiste hidratide que ya tiene ese paciente, pasa 20 a 30 años, se puede ir a los huesos también. Entonces, ya saben, ¿no? Si se va a los pulmones, ¿qué va a producir, doctora? Puede estar el paciente con tos, disnea, dificultad para respirar, ¿no? Dolor a nivel lumbar, etcétera. Ya, entonces, lo más importante es cuidar el síndrome de hipersensibilidad, ¿no? Cuando se les revienta, eso nos va a producir muerte por shock anafiláctico. Ahí están los quistes, ¿no? Que se han extraído por la paroscopía. Se utiliza también el tratamiento, ¿no? Entonces, para recordarles, la edad del enfermo fluctúa entre 20 y 40 años. Y los quistes hidratideicos hepáticos evolucionan siempre silenciosamente por 10 a 30 años. Y lo que se manifiesta es más que todo por síndromes tumorales, ¿no? Que predominan los quistes hepáticos no complicados. Los quistes evolucionan también. Pueden provocar trastornos, dolores poco frecuentes a nivel del abdomen. Una vez no sabe dónde es y una vez ya se localiza en el hipocondrio derecho. A veces podemos palpar una masa, ¿no? Regular en la región subcostal, ¿no? Que es sensible a la palpación. Es decir, siente cuando le tocas, le duele. Y ya, entonces, a veces también se va a ir a los pulmones. Y ya les he dicho, puede producir, ¿no? Esas molestias. La tos, la disney, todas esas cosas, ¿no? Una vez, este es el quiste, ¿no? Ahí tenemos con la cirugía, les había dicho, este es un quiste entero y adentro tiene sus células hijas, ¿no? Es decir, sus vesículas hijas. Y lo pueden observar. Y ahí tenemos el quiste hidatídico, ¿no? Dentro de esas tienen células hijas, dentro de esas células hijas y otras, ¿no? Entonces, ellas pueden, esto no hay que reventarlo, ¿no? Entonces, sí, íntegro se debe sacar. Es la capa fibrosa que les dije para poder adherirse, ¿no? Entonces, esto ya es una, ya lo han sacado al quiste. Esta es una radiografía, ¿no? Que ustedes si ven algo así, como un huevito encapsulado, no está adherido a plano profundo, sino está superficial, encapsulado. Entonces, esto fácil se puede hacer cirugía, ¿no? Cuando ya está adherido a planos profundos, a veces haces cirugía y puede quedar, ¿no? Restos y otra vez, ¿no? En vano has intervenido. Por eso es mejor no hurgar estas, tocar, ¿no? Estos quistes. Y esto es ya en un estudio anatomopatológico lo que han sacado, ¿no? El quiste hidatídico. Y el paciente ya está fallecido. A veces no se puede pensar en la hidatidosis. Los pulmones, y como les decía, es menor, muy poco frecuente encontrar la hidatidosis a nivel de los huesos, ¿no? Entonces, esto después de 20 a 30, un 2%, un porcentaje menor. Las complicaciones. Entonces, es importante cuidar de estas complicaciones, ¿no? La ruptura, la infección bacteriana. Tenemos que cuidar de la infección bacteriana. También de la calcificación, ¿no? Se calcifican. Entonces, el área no va a pasar nada y va a estar. Pero nosotros tenemos que cuidar más que todo. La complicación se puede romper, ¿no? De la ruptura. Y después, cuando se rompe, hay infección con las bacterias, ¿no? Que se van a ir infectando. Y si no tratamos, se va a hacer una infección generalizada que se conoce como septicemia. Si ven ustedes, hemos visto esa imagen en el pulmón, está encapsulado, pero cuando está calcificado ya se ve blanco también. El diagnóstico vamos a hacer mediante el hemograma para ver si está elevado los eosinófilos, ¿no? Normalmente en la hidatidosis no es tanto, ¿no? El aumento de los eosinófilos. Pero el gol estándar es la imaginología, ¿no? Vamos a solicitar una radiografía de abdomen. Ahí podemos ver en la radiografía al quiste. Pero ahora sí ha aparecido lo que es la ecografía. Si no hay ecografía, es radiografía, ya saben. Pero la ecografía es para ver las masas, ¿no? Si no hay ecografía y estamos sospechando el quiste, ¿no? En la ecografía vamos a solicitar una tomografía computarizada, ¿no? Entonces, en ese caso ya vamos a poder observar con mayor detalle. Podemos realizar también lo que es la intradermoreacción de Casoni que nos sirve para diagnosticar la hidatidosis. La hidatidosis hepática, según la OMS, se va a clasificar, ¿no? Según la clasificación ecográfica de Yarby por la OMS, en estos tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5. El tipo 1 se conoce como yalino. Tipo 2 es cuando ahí la membrana está desprendida, ¿no? Ustedes ven de esta manera en la ecografía. Van a decir, es una hidatidosis tipo 1, ¿no? Estos días, cuando es tipo 1 o tipo 2, puede necesitar tratamientos quimioterapéuticos, ¿no? Utilizar medicamentos antiparasitarios, ¿ya? Cuando es tipo 3, tipo 4 y 5, ya hacen tratamientos con el PAIR. El PAIR quiere decir aspiración o la punción con aspiración, ¿no? Y reabsorción, ¿ya? Entonces, también nos sirve para hacer tratamiento. Ya el PAIR podemos hacer. Entonces, si ven ahí tipos, ¿no? Multivesicular puede ser así como hemos visto varios, solo o puede ser única nada más, ¿no? Una nada más podemos ver o multivesicular. O ya puede estar ya empezando a solidificarse, es el tipo 4. Cuando ya está solidificándose, ya no es necesario tocar, ¿no? Este quiste hidatídico, ¿ya? Entonces, como les decía, el tratamiento de la hidatidosis podemos hacer. Ahora, hoy en día ya se hace la cirugía, ¿no? Se puede hacer quimioterapia, les dije, en el 1 y 2. Podemos hacer el PAIR, ¿no? Y una cirugía laparoscópica, ¿ya? Y cada una de estas tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. En relación con cada caso, es decir, en cada paciente. No puedo decir, en todos los pacientes vamos a hacer cirugía, ¿no? Como les decía, de acuerdo al grado, ¿no? A la forma también nosotros, de acuerdo también al... Tenemos que considerar al enfermo, los recursos, si están disponibles o no. Tenemos que analizar. Pero durante muchos años ha sido considerado como la única terapia, la cirugía, ¿no? Pero tenía harta morbilidad y mortalidad y, por tanto, ya ahora se utilizan los medicamentos antiparasitarios, ¿no? Todo eso primero probamos, recién hacemos cirugía. Entonces, el tratamiento quirúrgico es la única medida de curación, ¿no? Que ha ido cambiando últimamente con la introducción de lo que es el tratamiento médico con benzoemidazólicos que se hace y el PAIR, ¿no? La punción, aspiración y luego hay que reabsorberlo también, ¿no? Ya, entonces hay varias técnicas operatorias para cada paciente, de acuerdo al tamaño, también vamos a realizar, ¿no? El tratamiento. Entonces, es muy importante para realizar, según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento quirúrgico es recomendado en el quiste hidratídico hepático de acuerdo al tamaño, ¿no? Más de 10 centímetros de diámetro es ser cirugía. Menos de 5 centímetros de diámetro vamos a hacer tratamientos médicos, ¿no? No quirúrgicos. Entonces, hay que ver, para hacer cirugía, si es único el quiste, dónde está localizado, si es superficial o es profundo, ¿no? O está susceptible a hacerse rotura, ¿no? Espontánea, ¿ya? Entonces, o el quiste está supurando ya, entonces no vamos a urjar, ¿no? Si está supurando, hay que tener mucho cuidado, ya se va a mover el paciente por shock anafiláctico. O está dentro de lo que es las vías biliares, puede ser también. Ya, entonces, todos esos datos debemos tomar en cuenta para poder realizar la cirugía. ¿Cuándo está contraindicado la cirugía? En caso de que existan múltiples quistes, en este caso, ¿no? Como el tipo 3, hay múltiples quistes, múltiples vesículas. No podemos hacer cirugía. Cuando este quiste está localizado a lugares que no se puede acceder, ¿no? No vamos a, tampoco vamos a arriesgarnos. O los quistes estén parcial o totalmente calcificados, no tenemos que hacer cirugía. Y el 4, si ven ustedes el así calcificado blanco, no van a hacer, no van a decir ni cirugía. A la señora ya le van a decir ustedes, ni van a transferirle al cirujano. Ya está calcificado, pero no hay que hacer cirugía, le van a decir nada. A veces, por ganar dinero las clínicas, lo hacen cirugía, pero sin motivo, ¿no? O también, si es muy pequeño, también no se realiza la cirugía. El tamaño es muy importante. O en casos de que el paciente, ustedes le dicen, es el tipo 1 o tipo 2, le dicen que tiene que hacerse cirugía. Ya mide 10 centímetros, 11, por eso le produce dolor. Pero el paciente va a negar la cirugía, ¿no? Rechaza la cirugía el paciente. Entonces, en el caso no pueden obligar, ustedes hacen el consentimiento informado. Y el paciente rechaza el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que nos vamos a respaldar, ¿ya? El tratamiento, ya les expliqué, vamos a utilizar, por ahí queda ahí, ¿no? En la capa fibrosa puede quedar, ¿no? Tal vez más antes sea reventar, no hemos visto, y es una iratidosis secundaria. Entonces, en ese caso, el tratamiento después de la cirugía nos va a ayudar bastante, ¿ya? Para esa dicción. Y eso es todo en cuanto a la clase de hoy.